¿Qué pasó? Puta madre Así nos tienen como pinches ratas aquí Kilómetros 229 Aquí estamos todos escondidos porque andan en los montes y andan aquí la gente asaltando Aquí estamos con los compitas Y eso es lo que nadie ve, puta madre Y las pinches autoridades valiéndoles verga, ¿no? Rascándose los huevos compitas Aquí tienen a toda la gente asustada, todos saliendo Salen de allí del monte, vienen con la arma larga, salen como de 10 personas Ahí compartan el grupo, por favor A ver si de alguna manera se nos viene a auxiliar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!